Es un placer recibir cada día, personalmente, en nuestro espacio renovado de la televisión pública a personas no sólo de la comunidad universitaria, sino también de Río Cuarto, de la región, procedentes de distintos lugares del país y del extranjero, como ha venido ocurriendo cada día. En este caso, contamos con la presencia del Secretario de Extensión y Desarrollo de nuestra universidad. Se trata del profesor Pedro Ducanto. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día, Paula. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar. Veíamos que en la previa nos decías qué valioso lo que se ha logrado en el estudio nuevo, renovado de UNIRRío. Así que, bienvenido. Realmente, Paula, me tocó ver cómo se iba construyendo, pero es la primera vez que vengo allá con el desarrollo que tiene y con las posibilidades que tiene. Y me parece, primero, un orgullo para la universidad y entiendo que es un orgullo para ustedes también, que están todo el día trabajando acá, ¿no? Así que, bueno, los felicito por la concreción. Bueno, gracias por la presencia. Esta semana, a partir de la semana próxima, se pone en marcha Semana Innovadora, así se lo denomina. Hay dos eventos, uno nacional, uno provincial. El provincial es Semana TICS y está el nacional, que es la Semana del Emprendedor Tecnológico. ¿Cómo se organiza la universidad para llevar adelante esta propuesta? Mira, Paula, esto es la confluencia, como vos decís, de estas dos semanas. Y la organización no solamente ha partido desde la universidad, sino que ha partido de una mesa sectorial en la cual participa la universidad, la mesa sectorial TIC, en donde participa la universidad junto a los tres municipios de los que llamamos el Gran Río Cuarto, y el Glaster Tecnológico, ese grupo de empresas, casi todas conformadas con graduados de esta universidad, esas pequeñas empresas, que casi todas se dedican a las TICS, y que a partir del desarrollo de esa mesa, nos ha tocado como primer trabajo, primer gran trabajo, la organización de esta semana innovadora, y que nos parece sumamente importante. O sea, no solamente ya con una mirada desde el punto de vista de universidad, sino con una mirada un poco más amplia y pensando en lo que denominamos el Gran Río Cuarto. O sea, hay una intención de que esta semana trascienda la universidad y que impacte sobre todo el ámbito de nuestra región. Así que, bueno, ha sido mucho el trabajo que se ha desarrollado, pero ya tenemos casi todo listo como para que el lunes 19 comience la actividad. Esta semana, que se va a extender hasta el 24 de septiembre, convoca a productores de la región, a educadores, a personas que están en la investigación, en los espacios científicos y tecnológicos, a tomar parte porque se lo considera un espacio participativo. ¿A través de qué propuestas? Mira, la intención de esto es, en principio, creer que al Gran Río Cuarto le está faltando mucho más emprendedores, mucho más pequeñas empresas, generadoras de empleo genuino, generadoras de valor. Y, bueno, si lo miramos del punto de vista de la universidad, nosotros casi como que somos principales actores, entendiendo que en nuestra universidad van a salir graduados, graduados, que naturalmente deberían en gran parte tener esa vocación, ¿no? Esa vocación transformadora, esa necesidad de ser profetas en su propia tierra. Y entonces nos parece que ya no solamente sería lo de la universidad lo que impacta, ¿no? Entonces estamos buscando que esta semana tenga relación con las empresas y las pymes que ya están en el medio, pero también que tenga relación con los estudios de los chicos que están en el primario, en el secundario, como para que vean que la tecnología también puede servir como un eje de transformación social a partir de generar el empleo. También estamos pensando que es necesario que esté el Estado, por eso es una de las patas fundamentales, y también que estén las propias empresas, digamos, contando su experiencia y diciendo de qué manera ellos pudieron acceder y pudieron establecerse en nuestro ámbito, ¿no? Así que los ejes serían como tres, educación por un lado, Estado por otro y sector productivo por otro. Si nosotros logramos esa confluencia, entendemos que va a ser un éxito la convocatoria y por lo tanto las jornadas, ¿no? La confluencia de numerosos actores que inciden directamente sobre el desarrollo de esta región. Bueno, ese es un triángulo que se llama triángulo de Sábato, no sé si lo has escuchado, Paula, pero la idea es de que la educación sin el Estado que favorezca o genere un ambiente propicio para que se puedan desarrollar desde nuestro punto de vista las pequeñas empresas que son las que más aportan al ámbito y a su vez el sector productivo que es el que está en contacto real con lo que después el público en general recibe, deben confluir. Bueno, la mesa TIC intenta hacer eso, ¿no? Intenta esa mesa sectorial de relacionar estos tres sectores. Y de hecho que las miradas son diferentes, claramente, pero bueno, hemos tratado de tener la mente bastante más abierta y entonces hemos podido acordar una semana en la cual está la impronta de cada uno de los actores. Por supuesto que la organización a través de la mesa TIC ha sido por ahí Universidad de Río Cuarto, los tres municipios y un clúster. Pero no debemos dejar de seguir incluyendo sectores, ¿no? Que tienen que ver, evidentemente, con la temática. Pero con todos los que participan o deberían participar en esa mesa sectorial. Y esta semana es una semana que sería para nosotros el inicio de algo que debería ser, que debería continuar, que debería ser una política de Estado. ¿Qué haría falta para que las pequeñas y medianas empresas sientan el impulso por parte de los pilares y estos que vos mencionabas, de los pilares del Estado y de la educación? Bueno, mira, eso te voy a contestar personalmente para no comprometer a nadie, ¿no? Pero desde mi punto de vista, bueno, en la universidad lo que está faltando es cultura emprendedora. Mira, yo lo he comentado en algunos otros ámbitos, pero cuando uno va a la clase y pregunta a sus estudiantes cuál de ellos va decididamente a formar su propio negocio, a tomar el riesgo, es casi que no hay ninguna mano levantada. Y entonces uno se puede preguntar dos cosas. Si eso es una cuestión del propio estudiante que ya viene con esa impronta de entrar a la universidad o es el tránsito en la universidad la que lo hace después a la postre o a recibirse que no piensa en ser su propio emprendedor. Y yo creo que es una confluencia de las dos situaciones. Creo que la universidad debe generar esa cultura. O sea, hoy casi como que los estudiantes, la gran mayoría, tienen la ilusión de ir a trabajar a la empresa o si quieren trabajar en forma independiente, quieren trabajar como asesores. Pero nadie quiere tomar el riesgo, digamos, y quizás la universidad deba acompañar todo ese proceso y quizás nosotros debemos de alguna manera generar esa cultura. Bueno, recientemente hemos creado acá en la Universidad del Centro de Cultura Emprendedora, cuya intención es esa. Hasta puede llegar a la idea de modificar planes de estudio, porque a lo mejor tiene que ver con eso. Y que nuestra comunidad en general tenga como visión o que una parte necesariamente debe desarrollarse en el medio en el cual está la universidad. Un buen tema para generar el debate durante el desarrollo de esta semana innovadora. ¿Y qué te parece? Claro, creo que ese es un eje central. Después el Estado, desde mi punto de vista, tiene que generar las condiciones fértiles, propicias, para que después los graduados o los estudiantes de la propia universidad o de otros ámbitos, o no necesariamente que estudien, tengan esa posibilidad de generar su propio negocio y tengan ese camino más allanado y no ahora en los frenos que hay. Entonces el Estado cumple un rol muy, muy importante. Y por otro lado, el sector productivo de reconocer cuáles son las necesidades que tiene el medio en esto. Y esa necesidad por ahí del sector, por eso hablamos de sector y no hablamos de empresa por ahí, de sector empresarial. Porque me parece que hay que traspasar esa barrera de competencia entre empresas. Cuando hemos hablado con el clúster tecnológico hemos logrado esa cuestión, ¿no? Y ello nos ha transmitido primero la idea de que lo que estamos haciendo trasciende la propia necesidad del día de hoy. Estamos hablando de que lo estamos haciendo para nuestros hijos y nuestros nietos. Fíjate vos que es toda una definición. Trasciende el presente. Es toda una definición, porque por ahí, si se lo ve desde el punto de vista empresarial, yo quiero ya el resultado. Y por otro lado, la necesidad de que haya esta necesaria confluencia y necesarios acuerdos. Porque sin los acuerdos que se pueden lograr, nada después en el tiempo tiene solidez, digamos. Sino que se acaba cuando dejó de traccionar una de las partes. Profesor, muchísimas gracias por su presencia aquí en nuestros estudios, por el aporte y que sea exitosa la Semana del Innovador. Gracias, Paula, y a tus órdenes. Gracias.